... Muy buenos días para todo el pueblo de Venezuela. Bueno, bienvenidos por mi parte a Buenavibra. No estoy en el primer segmento, pero acá estoy para compartir con ustedes toda la información que les traemos diariamente. Y hoy, por supuesto, en este inicio de semana. 15 años del Centro Nacional de Historia. Por supuesto, nosotros acá en Buenavibra queremos conmemorarlo. Y qué mejor compañía que su presidente, el profesor Alexander Torres. Bienvenido a Buenavibra. Bueno, gracias, Mariana. Buenavibra siempre nos ayuda en clave bastante amena a entender, comprender y comprometernos con nuestra historia. Claro que sí, profesor. Precisamente explicar la importancia de esta institución a todo el pueblo venezolano, que sabemos que existe, que sabemos que llegó en revolución. Pero, ¿por qué la iniciativa del comandante Chávez de crear este centro? Sí, bueno, mira, para nadie es un secreto que en la revolución bolivariana un eje fundamental es la historia. Cuando nosotros escuchamos al presidente Chávez recurrentemente, el 90, 95% de su discurso, un discurso histórico. Él entendió que la historia era un punto de apoyo, un acicate importante, no solamente para develar el pasado, sino para comprender el presente y proyectarnos en el futuro. En tal sentido, él vio a la historia como una herramienta fundamental de la liberación de los pueblos. Eso lo condujo a él en el 2007, un 17 de octubre, a crear el Centro Nacional de Historia, cuyo objetivo fundamental lo esgrimió él muy bien. Primero, la democratización de la memoria del pueblo venezolano, porque la historia como discurso siempre estuvo acotado para las élites, para los grupos, para los especialistas. Y muchas veces en el relato, en la escritura de la historia, en la divulgación de la historia, el pueblo no era el protagonista. Y segundo, que está concatenado con esta democratización de la memoria del pueblo venezolano, la necesidad de una historiografía distinta, donde en la construcción de la sociedad venezolana, sin negar la participación, por ejemplo, de los blancos criollos o de los grupos minoritarios, también las mujeres, también el pueblo, también los afrodescendientes, también los indígenas, han hecho, han sido artesanos de su propio destino. Entonces, es un poco esa la razón de ser. Entender que la historia es un mecanismo para la liberación de la conciencia del pueblo, y entender que la historia es una construcción de las grandes mayorías por un destino mejor. ¿Qué se ha hecho durante todos estos 15 años? ¿Cómo se ha llegado al pueblo venezolano? ¿Qué actividades se han realizado? Bueno, mira, el balance es muy positivo y la investigación de textos, de libros. El Centro Nacional de Historia hasta ahora ha publicado 138 libros, incluyendo algunas folleterías y algunos facimes. Pero también desde el 2017, el Centro Nacional de Historia abandena un sistema que es el PNFA en Historia, el Programa Nacional de Formación. Y allí se salen licenciados en Historia, magistas en Historia y doctores en Historia. A pesar de que apenas tiene 5 años este programa, ya ha egresado de ahí casi 30 personas. Y eso sin contar que ahorita se acaban de inscribir para la licenciatura, la maestría y el doctorado, 128 personas. Como ve, es bastante. Y eso sin tomar en cuenta las publicaciones de algunas revistas como Memorias de Venezuela, que ha sido acreedora varias veces del Premio Nacional de Periodismo, que ahorita va por su número 79, la revista Tierra Firme de larga data, que ahorita va a cumplir 40 años, la heredamos nosotros, va por el número 119, la revista Nuestro Sur. Es decir, nosotros hemos atendido la formación propiamente, valga la redundancia formal, en espacios convencionales y no convencionales, pero también hemos seguido programas como darle herramientas al pueblo para que cuente su propia historia, con programas como las historias locales y los cronistas comunales. Eso, bueno, y asesoría, seguimientos, investigaciones, proyectos. Entonces, nosotros estamos muy contentos y contentas porque en 15 años, en revolución, así como hay una revolución política, también hay una revolución historiográfica, que nos dice que la historia es, sin lugar a duda, un camino para crear conciencia, para liberar los pueblos. El presidente siempre lo vio así. Si estamos haciendo una nueva sociedad, si estamos refundando la República, necesitamos un correlato, necesitamos un discurso que visibilice en el pasado el protagonismo de los pueblos, porque si hoy en día el pueblo tiene el protagonismo, tenemos que visibilizarlo en el pasado para que él se sienta que siempre, que no es desde ahora, ha sido un hacedor de su propia vida social. ¿Se puede decir que durante estos 15 años se ha avanzado en el fortalecimiento de nuestra historia? Sin lugar a duda. Hoy en día, yo soy un profesor de educación media y universitaria que voy a cumplir 30 años en ejercicio. Y lo puedo decir con propiedad. Durante mucho tiempo, la historia fue visto como un tema fastidioso, indigesto, anacrónico, solamente para un grupo de personas que memorizaban fechas. Hoy en día, todo el mundo, todo el pueblo venezolano, tú le puedes hablar de historia y tiene como un despertar, como una actitud distinta. Y eso se debe en gran medida a la pedagogía política del presidente Chávez, que no solamente creó el Centro Nacional de Historia, sino adelantó misiones, como la misión Huaycaipuro, por ejemplo, o misiones y situaciones como el ingreso a determinados protagonistas al Panteón Nacional, y cambios curriculares en los ministerios para la enseñanza de la historia. Es decir, es todo un hacer donde el Centro Nacional de Historia es un instrumento más. Pero ese instrumento apunta fundamentalmente a una razón estratégica. La historia no es solamente el relato de hechos pasados, sino es la comprensión del presente en la búsqueda de la liberación de las mentes, de los corazones, del orgullo nacional, y sobre todo en la defensa de nuestra soberanía. Y sin lugar a dudas, estamos también en una era bicentenaria. Durante este año hemos conmemorado muchísimos hechos importantes para nuestra independencia. ¿Cómo se ha llevado eso desde el Centro Nacional de Historia? Sí, gracias por la pregunta, porque exactamente en el 2006, el presidente Chávez comienza a hablar de que estamos en la era bicentenaria. Y el Centro Nacional de Historia es la media expresión de esa visión historiográfica y política que tenía el presidente Chávez. Que al año siguiente crea el Centro Nacional de Historia en el 2007. Chávez siempre decía, y lo dijo en el 2006 en el marco de las expediciones de Miranda, que de nada vale cómo podemos transformar el presente si desconocemos profundamente el pasado. Que para soñar con la posibilidad de un horizonte mejor, debemos lanzar una mirada hacia atrás y buscar claves para comprendernos, para buscar fuerza en tal sentido. Nosotros en el Centro Nacional de Historia venimos en esa predica. Este año 22, en el marco de la entrega exactamente del Premio Nacional de Historia, que fue la inauguración el 13 de octubre pasado del Festival Mundial de la Poesía, presentamos este libro, el presidente Nicolás Maduro lo bautizó, se llama De Bomboná al Chimborazo. Y esto es expresión de los múltiples trabajos que se han llevado en este año en el Centro Nacional de Historia. Desde un encuentro de cronistas comunales, pasando por egresados en nuestro doctorado, y sobre todo, producto de un seminario, donde nueve especialistas de diversas áreas, historia militar, historia económica, política, de género, etc., hicieron una reconstrucción de 1822. Por eso es que nosotros lo llamamos una épica revolucionaria en clave bicentenaria, porque aquí, viendo y analizando desde Bomboná hasta la llegada de Bolívar al Chimborazo, ese histórico 13 de octubre del año 22, nosotros, a pesar de que estamos analizando hechos pretéritos, hechos del ayer, conseguimos allí fuerza espiritual y política para la construcción de nuestro futuro. Nosotros estamos inscritos en este debate historiográfico que hemos llamado Historia Insurgente, donde los Bicentenarios para nosotros ha sido punto fundamental para, exactamente, para el estudio del pasado, pero en clave contemporánea. El Centro Nacional de Historia trabaja de la mano con el Ministerio de Educación de manera que se pueda llevar a todos esos planteles educativos la historia de una manera diferente, más atractiva para los niños, niñas y jóvenes de nuestra país. Muy bien, dices bien, porque conjuntamente con la profesora Yelixi Santaella, Vicente Carvajal, y los compañeros del Ministerio de Educación, nosotros estamos haciendo trabajo conjunto, de cara a congresos estudiantiles, congresos de historia, memoria y patrimonio, estamos haciendo esfuerzos mancomunados. Nosotros en el Centro Nacional de Historia comprendimos desde el principio que si no hacemos alianzas estratégicas con instituciones hermanas, algunas ya bien establecidas y otras emergentes, no vamos a alcanzar ese objetivo. El presidente Nicolás Maduro, el 8 de abril pasado, en La Guaira, nos dio esa tarea. Es fundamental transformar el currículo, porque de nada vale que los especialistas nos quedemos en las explicaciones de los grandes fenómenos si eso no permea las bases fundamentales que son los niños, los jóvenes. Y está dicho por la psicología más avanzada, la pedagogía más avanzada, que la formación de valores, la formación espiritual de los jóvenes está entre 0 y 6 años. Un niño que no es abrazado, que no es besado, que no se le lee un cuento, que no se le explica la grandeza de Bolívar, después de esa edad es mucho más difícil o más complicado. Nosotros a veces invertimos la ecuación, creemos que la formación viene en la universidad, pero en la universidad ya la gente está, bueno, ya es producto y resultado del sistema, del sistema educativo. Hay que invertir la ecuación, es en la base, y en la base la enseñanza de la historia es posible con una visión pedagógica distinta, innovadora, fresca, que no sepa remedio, invitativa para los chamos. Y en eso estamos el Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Historia y otras instituciones hermanas. Sí, claro, porque a veces es como difícil explicarle a los niños tan chiquitos todo ese proceso independentista y todo lo que engloba a nuestra independencia. Claro, Mariana, porque de lo que se trata no es explicar en sí los hechos, sino darles nociones temporoespaciales, para que ellos vayan desarrollando una sensibilidad y un sentido del espacio y del tiempo, para que después vayan profundizando. No es que ellos aprendan la fecha, es que ellos comprendan la importancia de saber de dónde vienen y hacia dónde van. Claro que sí, fíjese. Me resulta también interesante preguntarle, porque sabemos cómo se nos inculcó en nuestro tiempo, por llamarlo de alguna forma, en los colegios. Antes se llevaba, se daba a conocer la historia de otra manera, por ejemplo, con el Día de la Resistencia Indígena. ¿Cómo fue ese proceso de transformación, de inculcarle a la nueva generación lo que realmente sucedió? Igual hay diversas fechas que se tuvieron que explicar a partir de este momento, con la revolución bolivariana, porque lo que se nos enseñó hace muchísimos años no era nada con lo que tenía que ver con la realidad. Sí, es una gran pregunta y una gran complejidad lo que me estás planteando. Fíjate, hay mucha resistencia al cambio. Hay personas que lo vieron como una imposición o como un sinsentido. Otros, como siempre, dieron una interpretación política, crematística, electoral. No, no, no. Detrás de esa propuesta, ese decreto presidencial que en el 2001 hizo el presidente Chávez, hay todo un estudio profundo de lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492. Entonces, hay un salto cualitativo a una interpretación de la historia distinta a la manera eurocéntrica, colonizadora, que nos lo han enseñado. Ha habido resistencia, no obstante, ahorita el docente tiene una predisposición más crítica para reevaluar fechas como esta y otras, como tú bien dices. Por ejemplo, ya el 14 de abril, el día del panamericanismo, ya la gente lo mira así como con reticencia, porque es una visión muy estadounidense, la idea del panamericanismo. Nosotros somos hispanoamericanistas, latinoamericanistas, nuestros americanistas, pero más que... y así sucesivamente. En todo caso, yo creo que hemos avanzado mucho en cuanto a la enseñanza, en cuanto a las interpretaciones, a crear nuevos parámetros de investigaciones sociales e históricas, que la centralidad sea ya en el pueblo, en la mayoría, y no es en la élite o en los grupos de siempre. Exactamente. Tenemos aquí unos datos que queremos compartir con todo el pueblo venezolano, precisamente sobre el Centro Nacional de Historia y este aniversario. El Centro Nacional de Historia, democratizador de la memoria venezolana. Y es que este centro tiene dos objetivos, rescatar la historiografía y la democratización de la memoria del pueblo venezolano. El Centro Nacional de Historia se ha encargado de premiar y reconocer la trayectoria y mérito de venezolanas y venezolanos. También ofrece formación universitaria y ha creado el Proyecto Nacional de Formación Avanzada. Ya nos lo comentaba usted todo lo que se viene haciendo también con el Premio Nacional de Historia. Sí, que nosotros estamos muy contentos porque el 13 de octubre, en el marco de la inauguración del Festival Mundial de la Poesía, nosotros integramos el Premio Nacional de Historia a cinco reconocidos profesionales de meritoria trayectoria de más de 30 años. Es un premio al reconocimiento de la trayectoria. Gente que viene investigando la historia de las mujeres, como la profesora Emma Martínez, la historia de la medicina, como el profesor Germán Yepes Colmenares, las rentas y la dinámica económica colonial, como Fabricio Vivas, el mismo profesor Armando González Segovia, que ha estudiado la llaneridad, e Iván Gómez, en la isla de Margarita, que ha estudiado toda la dinámica del oriente del país. Entonces, en ese marco, nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar este libro y reconocer esa labor. Ahorita estamos contentos, corrimos nuestra celebración una semana más, en virtud de que no se solapara la actividad con el festival. Y están invitados todos y todas, si tú me lo permites, Mariana, mañana hay una charla a las 10 de la mañana en la Casa Natal del Libertador sobre el libro y la enseñanza de la historia. Y el jueves, Luis Brito García, siempre nos engalana con su presencia y su sapiencia, va a una disertación en la Casa de Historia Insurgente, aquí en Caracas, en la esquina de Traposo, en el marco de esta celebración de los 15 años. Claro que sí, continúa esa celebración y también continuamos inculcando a todos los jóvenes de nuestro país esa historia. El Centro Nacional de Historia tiene muchísimo trabajo y gracias por la labor que realizan diariamente por mantener vivo nuestra memoria del independentista y, por supuesto, todo lo que sucedió mucho antes de que llegara. Necesitamos esa historia en buena vibra. Claro que sí, muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nosotros ya venimos con más de Buena Vibra. Quédese de allí conectados con nosotros, que queda muchísima más información por compartir. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!